Buenas noches hermanos pues un gusto estar nuevamente con ustedes y pues vamos a continuar con el estudio de segundo de crónicas ahora vamos a ver el capítulo 31 donde aquí vamos a ver todo lo que Ezequías estaba realizando al bueno digamos a su pueblo por órdenes de Dios y por ese amor que le tenía Ezequías iba a tratar de erradicar o lo erradicó podríamos decir por completo la idolatría cananea que ya iba había invadido a Israel y restablecer nuevamente todo lo la religión que tenía del pacto con el Señor y pues este gran texto bueno este capítulo realmente se va a basar en eso y en la organización o nuevamente reorganizar a los sacerdotes y a los levitas para las tareas que tenían que realizar y realmente vamos a conocer lo que el Señor pedía de cada sacerdote y de cada levita en eso no pero principalmente era era la erradicar la idolatría no pero dice uno porque era tan mala conociendo al pueblo de Israel pues tenía este acceso digamos único directo con Dios no y constantemente estos este pueblo este pueblo estuvo cayendo no de momento creían en el Señor un rey que hacía una renovación nuevamente y llegaba otro rey y todo eso se venía abajo por la ese amor que le faltaba por el Señor y pues realmente dice uno pues por qué es tan malo la idolatría y es que a través de los tiempos hemos observado como la idolatría la ponemos primero que a Dios y es equivocadamente no debemos de dejar por completo la idolatría son ídolos hechos por el mismo ser humano un creador humano creando a un Dios cuando sabemos que nuestro Dios es eterno es único él no fue creado él es principio y fin y entonces pues por eso es que dice uno que aquel pueblo era culpable por tener tanta idolatría y también nosotros nosotros igualmente le digo en esta la actualidad no somos igualmente culpables como el pueblo de Israel porque estamos poniendo primero a los ídolos los hechos por nosotros que por Dios que fue el que nos creó entonces pues aquí vamos a conocer todos estos aspectos de desde entonces pues vamos a comenzar con la palabra del Señor pero vamos a poner estos momentos en oración para empezar con el estudio y el Señor Dios todopoderoso gracias te damos Señor porque sabemos que eres bueno Señor y que tú quieres siempre lo mejor para nosotros Señor sabemos que en esta tierra Señor todavía tenemos esa fe en que vamos a andar en este mundo Señor y que vamos a tener pruebas que vamos a estar buscando constantemente de ti Señor porque sabemos que no estamos solos que contamos contigo Señor y que aunque vengan pruebas Señor nosotros debemos de acercarnos al único Dios verdadero permite Señor que tengamos esa convicción ese conocimiento Señor y que nosotros podamos tumbar todos los ídolos que podamos tener todavía Señor en nuestro corazón en nuestra vida entonces Señor te pido que tú renueves día a día nuestras fuerzas Señor y que podamos nosotros siempre hacer a un lado todo esto gracias te doy Señor por ello en nuestro Señor Jesucristo amén y pues como título es un retorno agradecido y el tema es encontrando los buenos caminos y los invito hermanos que vayamos a segunda de crónicas 31 1 que dice la palabra del Señor hecha todas estas cosas todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades cada uno a su posesión y dice ¿no? hechas estas cosas y pues el decir hechas estas cosas habían celebrado la fiesta de la Pascua habían tenido ese nuevo retorno con el Señor y habían estado pues dice uno en el capítulo anterior no nada más fueron siete días sino fueron catorce de gran gozo que se hicieron y el pueblo sabía que se tenían que limpiar ¿no? pero tenía que hacerse una limpieza dice uno más profunda y la realizaron ¿por qué? porque dice que el pueblo al retornar empezaron a derrumbar los altares altos lo que no habían podido hacer otros reyes otros seres atrás cuando también hubo esa renovación espiritual entonces aquí es aquí así estaba logrando eso aquí lo dice la palabra del Señor y no nada más en el pueblo del norte ¿no? y empezaron a derrumbar y sabemos que realmente cuando uno tiene uno la presencia del Señor realmente entra uno en esa en esa convicción ¿no? de lo que hemos hecho realmente nosotros malo entramos en esta convicción aquí dice que ellos entraron en convicción destruyendo todo las estatuas que habían estado en los altares altos y no nada más como dice uno en la tierra de Judá sino también en las tierras del norte y de este modo podemos ver que por primera vez en la historia del pueblo judío los lugares altos fueron destruidos ¿no? les digo hubo ese avivamiento nuevamente que los había inundado a todo el pueblo de Israel y estaban celosos o habían estado en celo por las cosas sagradas que decidieron dice uno declararle la guerra totalmente a la idolatría al paganismo de todo lo que habían hecho tanto el pueblo del norte los pueblos del norte como también Judá y entonces esa entrando en esa comunión con el Señor pues dice uno ahora en la actualidad trae uno una convicción a nuestras vidas ¿no? a nuestros corazones y debemos de estar realmente actuar como debemos dice ser imitadores de este pueblo ¿no? al entrar con esa convicción de este pueblo que tuvo Judá sabemos que constantemente nosotros también a través de nuestra vida hemos caído una y otra vez cuando se vuelve uno creyente cristiano como quien realmente a veces es preocupante que va uno creciendo viene alguna prueba y cae uno se va uno dice uno a otro tipo de dioses para tratar de solventar esta tormenta de pasar lo menos dolorosa la prueba y esto es lo que a veces nos conlleva ¿no? nosotros debemos de buscar una limpieza realmente profunda dice uno desde raíz no nada más superficial hay a veces yo recuerdo en la casa cuando dice uno vamos a hacer una limpieza profunda porque a veces nada más se dice uno se limpia por donde ven nuestros ojos y nada más pero cuando hay esas deseosas ganas de la casa dice uno levanta uno los muebles le anda uno buscando por dejar limpia dice teniendo tiempo realiza uno esa limpieza y eso es lo que literalmente nosotros debemos de estar haciendo estar buscando esa limpieza desde raíz para evitar que tengamos de momento que se nos presente un Dios cualquiera que le puedas llamar porque ya hemos visto que no nada más son dioses o ídolos caemos en la idolatría con estatuas hechas por el hombre sino también tenemos muchas cosas que hemos hecho ídolos y aquí tener esa convicción ¿no? en estar siempre en comunión con el Señor para poder nosotros poder estar realizando las actividades, las cosas conforme a las reglas del Señor Él nos pide debemos de mostrarnos agradecidos al estar siempre en comunión con el Señor mostramos esa gratitud por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y sabemos que Él siempre va a estar realmente respondiéndonos aquí lo vimos con el pueblo ¿no? el pueblo respondió principalmente por su buen líder y podemos ver que el pueblo se retornó a los caminos del Señor y he visto en particularmente también en mi vida espiritual a través del conocimiento de la palabra del Señor como hay iglesias que teniendo un buen líder como Ezequías que realiza lo bueno ponen las reglas o las leyes conforme al Señor no las del hombre realmente hay un crecimiento en las congregaciones o llame la iglesia porque es hermoso ver como el líder está siendo obediente al Señor está obedeciendo su palabra está siendo lo que el Señor le pide conforme a su palabra y lo vemos le digo en muchas yo lo he visto particularmente y lo estoy viendo ahorita en la congregación de la familia de Dios me da gusto ver cómo esa convicción ha llegado en los hermanos ese amor también al Señor de estar ahí con Él y que están creciendo realmente es hermoso ver cómo hermanos están creciendo en la fe y podemos decirle desde niños, jóvenes, adultos están llevando esa convicción, ese amor al Señor y eso está trayendo un florecimiento en la congregación dice uno hay amor hay muchas cosas que el Señor nos promete y que lo está cumpliendo cuando el Señor es el que pone el líder en la iglesia porque todo va a marchar bien como vamos a ver al final del capítulo porque sabemos que el Señor puso esequías amén y ahora les invito que vayamos del 2 al 7 donde dice y arregló esequía la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos cada uno cada uno según su oficio los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde para los holocaustos de los días de reposo nuevas lunas y fiestas solemnes como está escrito en la ley de Jehová mandó también al pueblo a que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová y cuando este edicto fue divulgado los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano vino, aceite y miel y de todos los frutos de la tierra trajeron así mismo en abundancia los yermos de todas todas las cosas también los hijos de Raíl y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron el mismo modo los yermos de las vacas y de las ovejas y trajeron los yermos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el séptimo mes dice uno un verdadero avivamiento ¿no? conduce a participar al pueblo y dice eso hace que el reino del Señor se extienda ¿no? haya un celo de dar generosamente de proveer para los aquí decía la palabra para proveer a los sacerdotes y a los levitas a los ministerios y aquí Ezequiel organizó todo de acuerdo a las instrucciones que venían trayendo de la ley ¿no? de parte de su abuelo David de todos sus descendientes y aquí Ezequiel con esa sabiduría que el Señor le daba le estaba dando nuevamente el trabajo como debería corresponderle a los sacerdotes y a los levitas y es que ellos el rey Ezequiel quería que únicamente los sacerdotes se dedicaran a lo que era el trabajo que les correspondía según la ley del Señor ¿no? que les había encomendado siglos atrás y sabemos que el Señor puso reglas establecidas y pues el cronista nos hace esa referencia ¿no? con la relación con la administración del templo que te digo restableció rotativamente los grupos y recordamos los estudios anteriores vimos todo esto como el Señor quería que se hicieran las cosas ¿no? todo el servicio de los sacerdotes de la adoración de la alabanza los que ministraban las ofrendas y todo eso y esto es era para servir adecuadamente al Señor y poderlo alabar también adecuadamente dice que era el servir dar gracias y alabar en las puertas de la morada de Jehová y el mismo rey también volvió a contribuir personalmente ¿no? dice con su hacienda dice uno con su propio riquezas con sus propias posesiones él estaba cumpliendo primeramente con dar con las primicias con todo lo necesario para el holocausto para las ofrendas y sabían que los sacerdotes como servidores del Señor tenían que ser renumerados pues sabemos que ellos tendrían que recibir partes asignadas de todo lo que se llevaba de que se sacaba de los animales lo que se llevaba de las cosechas de las frutas de todas como ofrendas las ofrendas quemadas las primicias como recordemos que el Señor estableció desde Éxodo 23 entonces los los levitas los levitas eran renumerados con los diezmos provenientes de las otras tribus de Israel pero era importante que se estableciera bien las tareas de cada uno para que se pudieran proporcionar dice uno bien distribuido todo esto y sabemos que ellos se tenían que mantener dedicados únicamente a Jehová por eso el rey Ezequías los estaba poniendo y le preocupaba que no se distrajeran con trabajos seculares estos sacerdotes y levitas por eso es que estaba obedeciendo la ley del Señor con los diezmos y las promesas y aquí pues Ezequías estaba pidiendo únicamente podríamos decir todo esto al pueblo de Israel a los que pertenecían pero cuando hay ese armamiento vemos que a veces hasta aquí los pueblos del norte también contribuyeron a eso aunque no eran muy creyentes ellos estaban y era como dicen de gran bendición para los sacerdotes y los levitas porque ahí se juntaron de a montón ¿no? era muchísimo ya lo que se había acumulado y aquí también podemos ver como a veces gente de otro lado cuando está creyente entra con ese corazón deseoso y nuevamente no es por presumir aquí en la familia pero vemos que cuando hay esa convicción y cuando se necesita de edad se ha dado cuando se han recogido ofrendas especiales cuando se han hecho eventos también para jóvenes para adultos siempre hay esa disposición del pueblo de Dios de esos hijos de Dios y es hermoso ver que está uno confiando en lo que el Señor nos promete y que sabemos que nuestra paga va a ser bien renumerada como aquí podemos hablar de la mayordomía como tiempo atrás hablamos de un tema de la mayordomía eso es también dar es esa convicción ese deseo ese celo por darle al Señor lo que él merece y eso es lo que estaba haciendo el pueblo y es lo que ahora el pueblo debe de estar haciendo para el Señor debemos de tener ese deseo ese celo y poderlo dar le digo ahorita lo estamos viendo siempre ha rendido de más cuando se ha hecho un evento y hasta sobra así debemos de seguir siendo realmente unos buenos deadores para que todo que sea para la obra del Señor siempre va a ser prosperado y va a ser bueno y vayamos al 8 del 8 al 13 donde dice cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones y el sumo sacerdote Asarías de la casa de Sadog le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado hasta abundancia de provisiones entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon y en ellas depositaron las primicias y los yernos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello a Levita Cananías el principal y Simeí su hermano fue el segundo y Jeeriel Asasías Naat Sael Jerimot Josabat Eliel Ismaquías Mahat Benahía fueron los mayordomos al servicio de Cananías y de Simeí su hermano por mandamiento del rey Ezequías y de Asarías príncipe de la casa de Dios y aquí pues imagínense dice uno fue tanto la abundancia que tuvieron que construir digamos bodegas ahí dicen cuartos aquí pues puede ser bodegas para poder meter todo eso en la casa del Señor dice porque fue tanto y hubo quien administra todo eso se encargaron de todas ofensas y todos los días dice uno organizar y ver toda la abundancia que llegó creo que es un oficio que realmente pues si al haber estado pesado recordemos tiempo atrás como David también organizó porque porque era un mandato del Señor y que todo tenía que ser bien distribuido nada desperdiciado y les estaba dando dice a los sacerdotes lo suficiente para poderse mantener y con ello no se distrajeran como le decíamos de otro trabajo secular y es lo que debemos de ver en cada congregación poder nosotros solventar los gastos necesarios para la casa del Señor y principalmente al líder al pastor que él pudiera ser sabemos que en congregaciones pues bastante grandes es fácil el sustento del pastor y hasta de más líderes en las congregaciones pequeñas pues sabemos que los yernos y las ofrendas no llegan no llegan a alcanzar y pues el siervo de Dios tiene que buscar ahí un trabajo secular que no le corresponde pero por la falta dice uno él tiene que mantener a toda su familia y si no alcanza no puede dejar sin comer a su familia entonces pues aquí nos está mostrando el Señor que debemos de ser buenos diadores para que su siervo o sus siervos sean mantenidos de las ofrendas del Señor amén y vayamos del 14 al 21 donde dice y el evita core hijo de una guarda guarda de la puerta oriental tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas y a sus servidos estaban Edén Miniamín Jesúa Semaías Amarías y Secanías en la ciudad de los astrodates para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos así al mayor como al menor a los varones anotados por su linaje de tres años arriba a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternales y a los levitas de edad de veinte años arriba conforme a sus oficios y grupos eran inscritos con todos sus niños sus mujeres sus hijos e hijas toda la multitud porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas del mismo modo para que los hijos de Aarón sacerdote que estaban en los ejidos de sus ciudades por dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todos en el levitas de esta manera hizo sequías en todo judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó su Dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado y aquí realmente es un complemento con lo que veníamos siendo fue una buena administración extendió para todo les entregó como debería de corresponder y dice uno si a los sacerdotes y todo el que sirve para el Señor va a tener una paga y aquí dice uno se contaba desde pequeños de tres años para arriba para todo mundo debería de alcanzar y es realmente pues dice una meticulosa administración de los viernes de Jehová para con todo el que servía al templo y todos sus familiares realmente pues dice uno indica esta seriedad de este aspecto de que todos servían como familia a esta mayordomía y que todos se lo habían dedicado a Dios y aquí distribuyeron también todo para que alcanzara para todos y sabemos que nosotros el que se pone a trabajar para el Señor ya lo hemos mencionado va a tener una paga al pastor se le tiene que entregar su ayuda como lo mandan las escrituras y aquel todo que trabaja dice uno el Señor nos va a renumerar con mucho más sabemos que somos muy bendecidos que tenemos realmente muchas bendiciones y que el servirle para él realmente debe de ser de gran gozo nuevamente sabemos que a veces nosotros como servidores o que mucha gente se dedica a bastante tiempo en el templo buscan una renumeración económica cuando se puede siempre se hace con amor pero cuando no hay dice uno a veces por ese amor que el Señor nos ha dado tenemos que ponerle nuestro bolsillo lo importante es servirle al Señor el Señor pónganse a pensar cuántas cosas no nos ha dado y nos seguirá dando en el tiempo que estemos acá y a veces nosotros somos dice uno bien codos nos duele darle para la obra del Señor debemos de ser como decía Malaquías debemos de ser de un corazón de adoro realmente que nos gocemos el estar dándole al Señor y es hermoso ver como este líder distribuyó bien todo y él dio de su propio hacienda y realmente el tener un líder fiel en una iglesia obediente a todos los estatutos del Señor sabemos que Dios le está dando esa sabiduría y está otorgando tareas las necesarias para un mejor desempeño o fortalecimiento de la iglesia porque cuando no se tiene un buen líder un buen pastor y no obedece las reglas del Señor se puede ver impedido en crecer y no estamos diciendo número sino espiritualmente busquemos nosotros realmente siempre estar fortalecidos espiritualmente ir creciendo como se lo menciona hace rato es de gran bendición ver que muchos hermanos están creciendo aquí y podemos verlo aquí en este Ezequiel que fue un rey que no se quedó en lo dicho para agradar a Jehová sino que lo realizó no fueron vanas palabras lo que dijo participó hizo lo bueno lo recto y verdadero ante Jehová y sabemos que todo lo realizado que podamos hacerle y lo lleguemos a ejecutar va a ser de gran bendición para nuestras vidas pero les digo siempre hermanos siempre es buscarlo con un corazón siempre bien dispuesto con ese amor con lo que está y aquí como dice en el último versículo y todo lo que hizo para el señor fue prosperado sabemos que nosotros también vamos a ser prosperado en muchos aspectos entonces hermanos pues como conclusión únicamente es nosotros debemos de ser buenos dadores conocemos que cuando estamos en comunión tenemos ese avivamiento sabemos que contamos con el señor y que nosotros debemos ser siempre esos dadores buenos para las obras del señor y como dijo y todo lo que sea para él va a ser prosperado tanto para la congregación como para nuestras propias vidas amén y bendiciones hermanos y pues vamos a terminar con una oración señor dios todopoderoso gracias te damos por estos momentos que tú nos diste de gozo contigo señor queremos seguir conociendo de ti señor que es lo que tú quieres para nosotros perdona señor nosotros a veces nuestro corazón duro señor nuestro corazón falta de de fe de falta de creer en ti señor permite que nosotros tumbemos todos esos ídolos que podamos tener nosotros todavía en altares señor en nuestras vidas permite que seamos esos siervos que te sirvamos señor al cien y no en un treinta cuarenta por ciento queremos siempre nosotros ser dadores y que señor sabemos que no esperamos una recompensa señor pero sabemos que es una promesa tuya pero nos queremos gozar dando como hay un dicho señor es mejor dar que recibir y queremos nosotros ser esas personas dadoras para ti para tu obra señor sabemos que tú no necesitas pero señor es necesario para que siga creciendo tu obra gracias te doy señor por ello en el nombre señor jesucristo amén y hermanos pues los invito a que nos veamos mañana temprano a las diez allá en el templo bendiciones y y y y y y y y y